¿Qué pasa por tus manos? Estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela que vuela y mera, que no es difícil Vuela que vuela y mera, al mundo no por nada Si canto, canto por ti, por un amor que amanece Que nace y que crece dentro y fuera de mi pueblo Vuela que vuela y mera, que no es difícil Vuela que vuela y mera, al mundo no por nada Si canto, canto por ti, por un amor que amanece Que nace y que crece dentro y fuera de mi Vuela que vuela y mera, que no es difícil Si canto, canto por ti, por un amor que amanece Que nace y que crece dentro y fuera de mi pueblo Será porque te amo Será porque te amo Vuela que vuela y mera, que no es difícil Si canto, canto por ti, por un amor que amanece Si canto, canto por ti, por un amor que amanece Que nace y que crece dentro y fuera de mi ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando Rodra y Maritza Ávila rompiendo el hielo